Pero hoy vuelve a tomar fuerza el nombre de Ricardo Gareca porque ha habido una comunicación entre Juan Carlos Zoblitas y Ricardo Gareca. Pero lo cierto y concreto es que Juan Carlos Zoblitas habló con Ricardo Gareca, señoras y señores. Juan Carlos Zoblitas dejó de ser técnico de la selección peruana hace más de un año, pero su recuerdo sigue muy presente en la memoria de los hinchas. En medio de la crisis que vive la blanca y roja a raíz de su mal arranque en eliminatorias, su nombre se volvió tendencia en las redes sociales entre dos centros de los fanáticos que anhela volver a ver al Tigre en el Perú. Este fin de semana precisamente el DT tiene programada una visita a Lima. Ricardo Gareca volverá a dirigir en el fútbol peruano. El estratega argentino será uno de los invitados de lujo de la expedida del ex futbolista Carlos Lobatón, quien fuera subdirigido en la bicolor. El evento será llevado a cabo este domingo 26 de noviembre y el técnico se mostró entusiasmado por tomar parte de este partido o menace al ídolo de Porgin Cristal. ¿Con quiénes se reuniría Ricardo Gareca? Además del Lobatón, Gareca se reencontrará con algunos de sus antiguos cupidos en el elenco incáuco como Yoshimaru Tu, Alberto Rodríguez y William Chiroque. Otros personajes que conformaron su presencia en el estadio Alberto Gallardo son el pibe Valderrama, Roberto Mosquera, el cóndor Mendoza y Jorge Casulo. Todo esto contribuye a generar la expectativa en que si Ricardo Gareca podría tomar la posibilidad de volver a asumir la selección peruana para poder dirigirlas. Lo que sabemos es la gran amistad que hiciste con Juan Carlos Oblitas y la admiración que éste siente por el trabajo del profesor Ricardo Gareca. También conocemos de buena suerte que así como hay dos miembros del directorio de la Federación Peruana del Fútbol que piensan en Jorge Sosati para poder ser director técnico de la selección peruana, también hay algunos miembros del directorio que quisieran que Ricardo Gareca vuelva a la selección peruana y le han pedido a Juan Carlos Oblitas que pueda reunirse con él y poder concretar qué cosas harían falta para que nuevamente Ricardo Gareca pueda volver a la selección peruana. Tal como lo dijo el periodista deportivo Peter Arevalo, así que solamente tendremos que esperar que es lo que sale de la reunión entre Juan Carlos Oblitas y el profesor Ricardo Gareca que cuenta con mucha aceptación en el aficionado peruano y en todos los medios deportivos. No, pero hoy vuelve a tomar fuerza el nombre de Ricardo Gareca porque ha habido una comunicación entre Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca. Pero lo cierto y concreto es que Juan Carlos Oblitas habló con Ricardo Gareca, señoras y señores. Y quién sabe, quién sabe si por ahí se puede dar una reunión cumbre. Ricardo Gareca está llano a la conversación, está dispuesto a la conversación con Juan Carlos Oblitas. Y bueno, la última palabra la va a tener Agustín Lozano.